Poli March En el parque Tabasco Las entradas Estarán aproximadamente En 500 pesos Estuvo la preventa de 400 500 es la entrada de hoy La puede usted adquirir En las taquillas del parque Tabasco En la entrada Pues ya está todo el equipo acá Puesto para trabajar Y pasar una noche inolvidable Acá en Villermosa, Tabasco Poli March ya tiene instalado Todo el equipo Desde anoche empezamos a instalar esto Para evitar pues tanto Tanta fatiga por el calor Pero ya se logró hacer esto Como siempre Nosotros estamos para cumplir Y siempre vamos completos Nada de pedacitos Siempre completos ¿Alguna cosa más que agregar Tito? Pues les vamos a mostrar un poquito De lo que ya se montó Toda la producción Ahí está El house El escenario Ahí estamos Ven a visitarme desde Maquispán a Tabasco Ahí estamos A partir de las 9 de la noche Con la máxima autoridad Disco El Parabónico Bueno El escenario Polimar Es un tour Aquí estamos Siempre tengo muchos amigos aquí Muy queridos Aquí en Tabasco Muy queridos Todos nosotros somos muy queridos aquí en Tabasco Ahorita debería estar lleno esto Pero no están permitiendo entrar No están permitiendo entrar ahorita Hasta cuando Pero se van a pasar una noche súper 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 Del espectáculo 100% recomendable Bueno pues ya estamos Ya estamos al rato Ya van a poder entrar Y estar aquí ya Admirando todo ese trabajo Que les traemos desde La ciudad de México Así es Otra cosa pues yo creo que ya no Nada que agregar Ya empezamos a partir Polimar se inicia en punto A las 11 de la noche Para que no tengas idea Hay que no A las 11 inicio Y termino aproximadamente A las 3 de la mañana 4 horas continuas de música Así es que hay que gozarla Y desde un principio estar siempre Siempre atento a toda la música Y bailando Yo creo que es todo por el momento Y los espero a partir de las 9 de la noche El día de hoy En Parque Tabasco Acá en Villa Hermosa Así es amigas y amigos Recuerden que los boletos Los pueden comprar En la taquilla También hay boletos aquí Así es que Dense una vuelta Aquí en Parque Tabasco Nos vemos En un ratito ¿Vale? Les mandamos Un afectuoso saludo Que tengan muy buen sábado Sábado 27 de mayo Bye Chao